¡Suscríbete al canal! ¿Qué van a regalar? Esta es la campaña que hacen todos los años, señor No sé por qué me están haciendo Creo que le falta el respeto No, 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 es una falta de respeto porque están vendiendo algo ¿Qué? Sí, ningún problema Sacrime y testigo Sacame fotos Sí, sáquele fotos, señor No sé por qué hice eso ¿Sabés quién es la chila? La hermana de la chila que falleció en la autobomba Sí, no la conocía, es su hermana Y la vas a conocer porque no sos bombero, flaco Claro, sí, sí No sé por qué Es un compañero que tiene el cuartel con nosotros Para que nosotros vengamos a trabajar Sí Pero no digas que sos bombero, flaco Yo soy bombero Le dije trabajo para el cuerpo bombero No, le dije que estoy trabajando para el cuerpo bombero Listo Perdón por el atrevimiento No, por favor Pero no sos bombero No, en ningún momento le dije Era mi creencia En ningún momento le dije Yo sí soy bombero Disculpe entonces, hasta luego Listo, sigan